En el último año se ha incrementado en un 20% el número de denuncias que ha captado la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán contra fuerzas federales. El presidente de la Comisión Estatal, José María Cázares, comentó también que de las más de 200 familias desplazadas de Aquila hacia Colima, solo 100 han regresado a su localidad, el resto permanecen fuera debido a la inseguridad que prevalece en la zona. Alumnos de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo lograron el primer lugar estatal y segundo nacional en la Exposciencias Nacional con el tema Caracterización de la Compresión del Biogas y su Almacenamiento, que consiste en crear energía con estiércol de cerdo. Bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales, miles de asistentes se dieron cita la noche de este domingo en la Plaza Valladolid para presenciar el encendido del monumental Árbol de Navidad, que dio inicio a las fiestas decembrinas en Morelia. Con villancicos y canciones navideñas, el coro de Mil Voces, Suma de Voluntades, integrado por niños y jóvenes, dio más color a estas fiestas navideñas. Larvas de hormiga y de escarabajos, cucarachas de Madagascar, gusanos de maguey y chapulines, entre otras especies de insectos, degustaron decenas de asistentes al tercer festival gastronómico de bichos comestibles, BichoFest 2013, impulsado por egresados de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana, quienes destacaron el valor nutricional de estos alimentos ricos en proteínas. A partir de este lunes, abre sus puertas el centro de acopio de cobijas en la bodega del DIF Morelia, ubicada en Avenida Periodismo número 1200, para recibir los donativos de los morelianos que se suman a la campaña Dale Calor a una Familia Donando una Cobija. También se mantiene abierta la recepción en las oficinas del DIF Morelia y en el Asilo Casa de los Abuelos Miguel Hidalgo, con un horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche. Del 4 al 6 de diciembre se llevará a cabo en el SIAC de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el cuarto foro académico de posgrado en Ciencias Biológicas y Agropecuarias, donde los estudiantes de nivel superior estarán exponiendo diversos temas de investigación. El propósito es que se fomente la crítica y el análisis entre el estudiantado de doctorado y maestría, así como dar a conocer las investigaciones de la rama biológica. Este lunes prevalecerán en Michoacán condiciones de estabilidad atmosférica debido a la permanencia de la circulación anticlónica, que tiende a debilitarse e interactúa con la poca entrada de aire marítimo tropical, procedente principalmente del Océano Pacífico. De tal forma se mantendrán las temperaturas matutinas y nocturnas muy frías, principalmente en zonas altas del territorio estatal.